¡Cristiano! ¡Cobre el mejor! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en Valentino Rossi, el videojuego y vamos a continuar con el modo trayectoria como siempre, estábamos aquí preparados y dispuestos para el siguiente gran premio, ya sabéis, bueno, ya lo he dicho que en anteriores vídeos que estamos metiendo caña, porque dentro de poquito sale el nuevo juego de motos, MotoGP 17, y bueno, estoy metiendo caña esta temporada de MotoGP, la verdad es que está siendo divertida, al menos yo me estoy divirtiendo bastante más que en las anteriores, además ya en la categoría reina peleando con las motos más grandes y con los más grandes, entonces bueno, ahí estamos dispuestos para un mullelo, acabamos de colocarnos después de, ahí veis, esas dos victorias, además, bueno, disputadas, eh, disputadas y sufridas un poquito, pero bien, hay carreras divertidas, nos hemos colocado primeros, estamos ahí todos muy cerca y mullelo yo creo que, que bueno, que va a dar, se nos va a dar bien, entonces lo que he pensado, porque he mirado un poco y mullelo se nos daba bien, eh, primero salir últimos, y bueno, el tema del control de tracción, ya no, no es nada novedoso, eh, me refiero, ya, ya no es nada que comente, porque definitivamente para todas las carreras lo, 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 lo tengo desactivado, incluso, creo recordar que en la de Argentina, que es la que peor, eh, vamos, pues, eh, creo que también lo, al final lo dejé todo desactivado, durante toda la carrera, así que, bueno, últimamente yo creo que lo comento algo menos, y bueno, pues eso, no merece mención especial, sin control de tracción, eh, vamos a salir últimos porque vamos bien y sin entrenar, vale, sin entrenar, vamos a tener que ir un poco pacientes al inicio, pero, pero bueno, al final, acaba siendo un poco palabrería todo esto, no, porque luego llega la carrera y digo, hay que ir tranquilo, pero luego, luego al final, acabo metiendo moto en curva, no, y pasa lo que pasa, espero que no, que no haya caídas, y bueno, la pole position para, a ver, no, resultado del entrenamiento libre, Mar Marquez, pero me gustaría ver la pole position, pero bueno, da igual, el Marquez que está haciendo bien, parece los entrenos y tal, pero luego en carrera no acaba de estar bien, están las Yamaha bastante más a tope, y bueno, pues, pues nada, eh, ahí estamos, salimos últimos, hay que remontar, carreras como esta, así que voy a salir atrás, pero ya visteis la, la, la anterior, eh, incluso las dos anteriores, sí, creo que en Jerez también, fueron carreras que nos, eh, tuvimos que clasificar, eh, también os digo que, eh, aún así vamos rápidos, cuando voy muy rápido en clasificación, eh, pues, eh, igual salimos atrás, pero, cuando voy tan rápido, pero aún así sigo yendo rápido, o sea, siempre vamos más rápido, eh, pues, eh, intento salir adelante, ¿no? Eh, porque luego las carreras son duras, o sea, la diferencia entre, luego la carrera, y la propia clasificación es bastante grande, eh, normalmente soy el más rápido en todos los circuitos, en casi todos, y bueno, ahí vamos a arrancar, ya sabéis que el nivel de la IA, pues, aunque lo tengo en realista al máximo, deja mucho que desear, y por eso, pues, en clasificación hay mucha diferencia, en carrera luego me cuesta, ya sabéis, adelantar, eh, hagamos un poco con calma, pero, eh, bueno, algún toque va a haber, no he querido arrancar a tope, dando gas a tope, ya sabéis, pero, bueno, tampoco ha sido la mejor arrancada, a medio mal, digamos. Bien, 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 lo hemos cogido aquí bien interior. Y de momento el 17, bueno, hemos recuperado ahí posiciones, hemos ganado algunas posiciones. Cuidado, me golpean por detrás, me voy fuera, hay que ver. Bueno, no he estado muy bien ahí, me he ido un poquito por esa zona, pero he podido mantener posición. A ver, por fuera... Madre mía, que lentos van aquí, ¿no? O sea, por fuera de él se podía adelantar fácil, y ahora encima este me frena. Pues vamos a estar el 17. Vejamos el interior, perfecto, bien. Adelantamos. Estamos en el 16, venga. Esto tiene que ir poquito a poco para adelante. Ahora me he dejado ir yo, eh, me he dejado ir yo. Entramos ahora bien aquí a la zona. Y si no mal recuerdo, esta es una de las mejores zonas. Pues sí, somos rápidos. Hemos adelantado un poco de manera difícil a Redding, pero lo hemos conseguido. No íbamos por el sitio bueno. Venía Redding detrás, eh, se iba para afuera de pista. A ver si pillamos rebufo. Vamos. Vamos ahí con Laverty y Kraslow. Tengo un moto al interior. Me ha costado, me ha costado porque... Me va a adelantar de nuevo, seguramente hoy viene Redding también. Mira, le hemos ayudado a Laverty a recuperar posición. Empujándole un poco. Y ahora vamos por fuera. Le hacemos un por fuera para entrar por dentro ahora. Pasadito. Pasadita mía. No sé qué ha pasado que... Que no me adelanta al final. Bueno, poco a poco progresando. Estamos en el 14. Madre mía, la cantidad de velocidad que tenemos ahí en esa... ¡Buah! Tela, tela la velocidad que tenemos ahí. De hecho, no me esperaba ahí. Bueno, bueno, le hemos golpeado un poco. Me he ido un poco ahí. Ahí está, bueno, Kraslow detrás. Kraslow. Venga, aceleramos a tope. Zona de Chican, de enlazadas. Somos ultra rápidos aquí. Bueno, bueno. Hacemos la trazada exterior. No me importa ahora perder un poquito. Metemos moto adentro. Me ha venido un poquito mal ahí Barberá. Se ha colado por dentro. Y he golpeado ligeramente. Y ya nos ha hecho eso derrapar un poquito. Nos colamos entre medias casi. A propósito. Y madre mía, cómo nos pegamos detrás. Son lentos, son lentos en la primera curva. Metemos ahí moto. Atención a la jugada. Seguimos por fuera. Hemos salido, bueno, increíble como hemos traccionado ahí. Hemos logrado salir por delante. Esta la he alargado, la frenada. Casi bloqueando ya rueda y... Arriesgo de una posible caída. Pero era para mantener la posición. Nos ha salido bien. Estas ahora las hago muy bien. Metemos moto. Madre mía, vaya... Cómo hemos metido moto. No me lo he pensado dos veces. No creía que lo íbamos a llegar a tocar. Al final sí lo hemos tocado, ¿eh? Pero bueno, está siendo una gran remontada. A ver, Pedrosi y Márquez C peleándose. Están pegándose aquí. Pedrosi ha enganchado el grupo. Pero vamos a ver qué pasa con la sonda. Que no fueron nada bien aquí en Muguelo. Ganó Dobby, por cierto. Vamos a pelear con Miñales. Y Rosi, bueno, hizo lo que pudo el hombre. Después de esa lesión que había... Que se había hecho fuera de los circuitos. Y a ver aquí en la sonda también cómo van, ¿eh? De momento no muy bien. Parece que las ya bajaban ahí adelante. Cortamos gas un poquito más pronto. Cortemos moto ahora. Cogemos la misma trazada que ellos ya. Entramos en meta y hemos entrado bastante rápidos, ¿eh? Yo diría que incluso un pelín más que Pedrosa. Que al final, por potencia la moto, pues va mejor. Pero con el rebufo nos hemos ayudado hoy para ganarle. Voy por fuera. Voy por fuera porque aquí... Ya digo que les ganamos bastante bien. Bueno, a Pedrosa lo hemos podido mantener. Nos tiramos al interior. Perfecto el adelantamiento. Tenemos la posición. Cuidado que se va de atrás. De tanto, ¿eh? Ha venido Pedrosa. Atacando ya. Bien. Hemos salido bien ahora de ahí. Hemos aguantado bien esta posición al final. A ver aquí a Márquez. Cuidado. No, tío. Caída. Caída. No sé cómo hemos caído ahí. A pesar de... Le hemos metido moto y... Y aunque le hayamos tocado, ¿eh? Pues Márquez también ha caído. No sé, ¿eh? No sé. No sé. No me esperaba caer ahí. Aunque le tocásemos ligeramente. Y yo creo que no ha sido... No ha sido para tanto. Al final. Ahí nos hemos llevado esa caída. Y peor para Márquez. Para el Mundial aún, ¿eh? Si ya lo tenía jodido, no ha salido. Porque nosotros, bueno, yo confío en que podemos remontarlo. La moto está bien. No ha recibido daños, por lo que veo. Así que, bueno, a ver... ¡Oh! Lo he echado por fuera y sin perder mucha velocidad. Bueno, bien. Estamos detrás de Crashlow. Antiguo compañero de viaje. Hace unas vueltas, ¿no? Hace unas vueltas. Y ahora sí. Le vamos a coger el rebufo. Un poquito tarde, pero bueno. Ahí estamos. A ver si en la frenada... Le metemos moto. Apuramos la frenada mucho más que ellos. Cuidado. Uf. Ahí ya pensaba que me iba largo. Porque he tenido que intentar abrirme un poco para no perjudicar ahí a Reading. A que, por cierto, le metemos moto. Para no tocarle por detrás, ¿no? He levantado un pelín... Y casi me iba largo de frente. Pero bien, bien. He podido frenarlo bien. Uf. Toque aquí a Barberá. Que, por cierto, ahí estamos. Se ha ido mucho más rápido que él. Cerramos aquí en la curva. Atención, que le hacemos la de Márquez. Yo no sé por qué antes a Márquez le habré dado más fuerte que ahora. Porque ese toque que hemos tenido ahora es un toque normal. Dentro de lo que cabe. Vamos todos ahí juntitos por la curva. Así que, bueno, no sé. Ha sido un... Leaje del oficio que se dice, ¿no? Tomálo es que Márquez fuera de los puntos va a quedar, yo creo. Y mientras nosotros, pues avanzando de nuevo hacia las posiciones de cabeza, ¿eh? Ahí ha surgido un imprevisto. Vamos a entrar en la vuelta 6. Serán cuatro vueltas para que acabe. Y Pedrosa sí que va por ahí adelante. Ahí hemos adelantado al compi. Creo que era Espargaró. Efectivamente, por el Espargaró y adelantamos a su hermano Alex. Con a Suzuki. Y con una trazadora muy cerrada. Me gana algo de velocidad aquí, de... Bueno, de aceleración, mejor dicho. Vale, pero bueno. Ahora en la curva. Cuidado que nos tocamos. En la curva ahora, clavamos frenos. Cerramos interior, perfecta. Empezaba muy distinta al resto, pero ahora fijaros cómo ganamos velocidad y nos acercamos, ¿eh? Se van fuera, se van fuera, se va Pedrosa un poco. Recupera y no ha pasado nada prácticamente, ¿eh? Pero... Madre mía, cómo se iba para afuera. A ver aquí, arriesgando con el piano. Perfecta, nos ha salido. A ver, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, todo por fuera. Conseguimos ahí adelantar. A ver la frenada, que aquí frenan ellos yo creo mejor. Fijaros cómo se me pegan. Madre mía, si me empujáis así, efectivamente me vais a acabar adelantando. En esta voy a arriesgar un poco. Cuidado que es que no se... Esa curva es la peor de este circuito, ¿eh? Nos escupe para afuera. Hay un arrasante ahí. Uy, 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 uff. Hemos salvado ahí una posible caída, no sé cómo, pero bueno. Hemos tenido suerte de que no ha pasado nada. Simplemente. Y estamos acercándonos ya. Creo que es Giannone, la Ducati de Giannone. Estamos cuartos, o sea, efectivamente. Son los tres primeros, van las dos Yamaha. Y entre ellos, entre ellas dos, Valentino, por supuesto. Valentino y Jorge, los dos. Y Giannone lo decía porque, bueno, Valentino aquí en casa. Ay, 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 ay. No, tío, no. No, tío. A ver, no hemos perdido mucho, no hemos perdido mucho, ¿eh? Por lo menos para intentar llegar, ganar al grupo justo de delante. Cuidado que no caigamos ahora pronto. Adelantamos a Les. Bueno, bueno, no ha sido para tanto, ¿eh? No ha sido para tanto al final. Vamos a ver si recuperamos. Adelantamos y luego van a quedar dos vueltas. Quedan dos y media. Intentar adelantar a estos y encarar las dos últimas vueltas para cazar a los otros. Si queremos pelear por una victoria, a punto de cagarla, cuidado. Qué mierda, tío. Mala curva. Ahora sí, vamos a recuperar algo de terreno. Me levantaba de atrás la moto también, arriesgando en la frenada. Podría ir de atrás. Ah, qué lástima ahí. Aún así, en dos vueltas en Mugelo creo que podemos coger a los primeros, ¿eh? Va a estar difícil. A ver si podemos aquí intentar el adelantamiento en esta zona. Va a estar también difícil, sí. A ver, por fuera voy. Por fuera vengo. Por dentro ahora, vamos a ver. Ahí metemos moto a Pedrosa. Buah, telita. Adelantamos. He salido a meta bastante bien. Venga, vamos a dejarle que pase. Y ahora cogemos el rebujo. Ahí estamos. La táctica de los rebujos. Vamos. Bueno, dos vueltas para alcanzar a los de adelante. Cuidado que voy pasado. Le damos freno, la de siempre. Y vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Es difícil, pero lo vamos a intentar. Las gomas ya no están para tantas historias. Todavía no logramos dejar atrás a los que nos persiguen. Eso es mala señal. Y en esta curva, ya digo, la diferencia de trazada ahí no la hemos llevado bien ahora. Muy complicado ya llegar adelante. Muy complicado. Lo vamos a seguir intentando. Esa caída es la que nos ha evitado llegar adelante. A ver, por fuera sí. Pero lo vamos a seguir intentando, ¿eh? Hay que dar una vuelta. Una vuelta para... Al menos a los dos que están ahí peleándose. En esta zona ahora podemos recuperar tiempo, ¿eh? Uy, se ha salido dovicioso, creo, con la Ducati. Recuperamos aquí, yo creo, un poquito de terreno. A tope de power. Con algo habremos recuperado. Bueno, de momento, muy hielo que está siendo complicado. Pero, bueno, no pasa nada. Me ha costado ahí sobre todo esos errores. Pero la carrera yo creo que ha estado bien, ha estado interesante. Lástima no haber podido llegar adelante para pelearlo, ¿eh? Todavía no doy por... No tiro la toalla. Pero, en todo caso, llegaríamos a por Rossi y Janone. Que parece que Lorenzo es el que se ha escapado, ¿eh? Venga, va, vamos a intentarlo. Parece que recuperamos un poquito de terreno. No mueve la moto por todos los lados, nada. Está muy lejos todavía. Vamos a ir llegando ya a la zona buena nuestra. Aquí es donde hay que recuperar. Vamos tirando como descosidos, ¿eh? Pero... Muy difícil. Nos acercamos, pero nos va a faltar una vuelta, yo creo, ¿eh? Bueno, todavía quedan las curvas buenas, ¿eh? Atención que Rossi va un poco pasado. Nostros también. No, dos décimas de penalización para nosotros. Eso va a ser muy difícil porque en meta... En meta se nos va a complicar. Mira que estábamos llegando ya. Nada, acelero a tope, a pesar de que podíamos caer, pero va a ser que no. Va a ser que no. Qué pena, estábamos llegando. Estábamos llegando. Estábamos llegando. Nos ha faltado una vuelta o no habernos caído cuando íbamos ahí adelante. Entramos derrapando, va a ser una cuarta posición. Va a ser una cuarta posición. Qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, cuarta posición no está mal, pero... La carrera... Lo malo es que, claro, la hemos planteado saliendo atrás y que no hayamos podido llegar adelante. Me deja mal sabor de boca, pero... Bueno, yo creo que se podía... Se podía haber llegado de sobra. Lo que pasa es que hemos tenido errores, ¿vale? Hemos cometido ciertos errores y demás. Y bueno, pues Lorenzo creo que recupera el liderato del Mundial, ¿eh? Vamos a verlo. Ahí está, Lorenzo. No saca 10 puntos, sigue el Mundial muy peleado. La verdad es que esta cuarta plaza me sabe mal porque ni siquiera hemos podido llegar al podio. Y bueno, una pena, una pena. Sobre todo ya digo por salir atrás, porque cuando planteo la carrera saliendo atrás es porque vamos a llegar de sobra adelante. Yo insisto en que llegábamos de sobra, pero bueno, hemos tenido problemas. La caída... Bueno, esa caída con Márquez, madre mía. Y tenemos ofertas, pero bueno, no vamos a elegir nada. Bueno, sí, elegimos no aplicar cambios porque... Porque, bueno, estamos bien, ¿eh? Está siendo una temporada muy igualada. Muy igualada y viene el gran premio de casa. Aquí tenemos que intentar ganar. En este sí que creo que voy a clasificar porque creo que... Que vamos algo más justos que en muy hielo o por lo menos parecido. Como poco parecido o algo peor. Así que en este oro de sí clasificaremos y podemos ver una carrera bonita. Ya sabéis, primeras vueltas seguro que me meten moto, me adelantan algunos. Tipo la de demás, vamos. Y la de Jerez. Y luego pues tenemos que mantener ahí la posición hasta que se estira un poco el grupo. No quedarnos muy atrás. Y luego ya sí podemos ir peleando las posiciones. Y bueno, en Misano sí que vamos muy bien. Saldremos atrás, pero bueno, de momento el gran premio de Cataluña. Aquí en España. Así que bueno, nos vemos ahí. Espero que os haya gustado la carrera. Me ha quedado ahí mal sabor de boca. Por no haber llegado los errores que hemos cometido. En esa última vuelta ya cuando parecía que nos acercábamos. He dado gas demasiado para cómo estaba ya en los neumáticos. Y en esas enlazadas, por ejemplo, íbamos derrapando. En esa chica, antes de la última curva de entrada metal, el curvón ese, hemos entrado derrapando totalmente. O sea, iba ya al límite más que nada para intentarlo. Pero las gomas ya no van más de sí. Y nada, pues esperemos que en el gran premio de Cataluña no cometamos demasiados errores. Y podamos estar de nuevo ahí en el podio. Que de momento tenemos 10 puntos que recuperarle a Jorge para intentar colocarnos líderes del campeonato. Así que nada, nos vemos ahí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.